Ahora verás lo que es tener las alas rotas Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Porque hoy me dices que ya estás arrepentida Que hiciste mal, que soy el tonto de tu vida Pero ya es tarde para cargos de conciencia En el pecado llevarás la penitencia Tenía que cansarme alguna vez de tus mentiras Tenía que cansarme de rogar todos los días Pero ahora soy feliz, ya no te quiero más No busques mi perdón, vete de mí Ahora verás lo que es tener las alas rotas Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Ayer te vi pasar con el de brazos Y sin que lo darás te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo querías Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena No vale la pena Mátame con tus ojos traicionera Con tus ojos que son como puñales Juega con mi ilusión y con mis penas Juega con mis angustias y mis males Párteme el corazón en mil pedazos Engáñame en la forma en que tú quieras Pero no que me vayas de la vida Quédate entre mis brazos Traicionera Traicionera Mentirosa Como gozas cuando me haces padecer Engañosa Retrechera No te vayas ni me quites tu querer No te vayas ni te vayas ni me quites tu querer